5, 4, 3, 2, 1... Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial para los vecinos, para los ayulenses de esta colonia Eleodoro Hernández Loza y también para los ayulenses en general porque esta es una de las unidades deportivas más emblemáticas en todo el municipio, esta unidad que yo creo que Manuel conoció muy bien hace algunos años hoy se encuentra renovada, transformada con esta inversión que hemos realizado y me da mucho gusto encontrarme aquí para hacer este corte del listón después del trabajo, de la intervención, de la remodelación de la unidad nueva como la conocemos que yo les digo que nueva ya no tenía nada, ya era una unidad muy desgastada que por años había sido abandonada, como 30 años más o menos que no le habían tocado pero ni una sola piedra aquí a esta unidad. Y pues nosotros llegamos para hacer una intervención total, como ya lo mencionaba aquí el secretario, hicimos remodelación de canchas, hicimos remodelación de los espacios deportivos en general, gimnasio al aire libre, tenemos también juegos infantiles, estamos también apostándole para que sea una unidad bien iluminada para que tenga todos los servicios y que un gusto llegar aquí nuevamente en esta segunda administración para la cual fuimos electos y seguir entregando resultados a la gente. Yo le quiero decir a todos los ayulenses que seguiremos trabajando lo más que podamos y a diario con todo el esfuerzo. Me da muchísimo gusto contar con el apoyo del CODE Jalisco, quienes han sido grandes aliados en los proyectos deportivos que hemos emprendido como municipio. Gracias Gustavo por apoyarnos siempre y te pido por favor que le digas a nuestro titular del CODE que estamos bien agradecidos por todo el apoyo que nos ha dado. También menciono que está con nosotros un referente en el deporte nacional e internacional, en el deporte más popular e importante de México y es mi amigo Manuel Vidrio, que cabe mencionar lo que Manuel Vidrio inició su trayectoria deportiva aquí en Sayula, por eso lo invitamos a que nos acompañe en este momento tan especial, pero también su hija Nailea, que soy todo un referente en el fútbol femenil. Gracias por estar aquí, al igual que mi amiga Rosana Izagún, quien es regidora del municipio de Tecuitatlán, sin lugar a duda una familia involucrada en el deporte al 100% y a quienes agradezco mucho su presencia y su compañía. Y qué decirles del equipo de trabajo que ha hecho posible que hoy entreguemos estos espacios, como mi director de obra pública, que ha estado muy al pendiente de los trabajos, ha sido aliado importante en ejecutar todas estas acciones. Mis regidores, que desde la pasada administración me apoyaron en aprobar presupuestos, en aprobar estas obras, gracias al equipo de regidores, al equipo de directores que también hacen lo propio desde sus trincheras, muchísimas gracias. Gracias también a las personas que se llevan el trabajo, a veces menos reconocidos, los obreros, los albañiles, quienes hacen posible que estas obras sean entregadas al equipo de obras públicas. Gracias. De verdad, y sobre todo a los ciudadanos, decirles que aquí estamos, como lo dije hace un momento, entregando resultados. Ustedes nos apoyaron con su voto nuevamente, y nosotros seguimos cumpliendo la sayula y siguen más cosas buenas. Vienen más proyectos en el tema del deporte, vienen más remodelaciones de espacios públicos, de realidades. Le vamos a seguir apostando con toda la educación. Y hablando de proyectos deportivos, es un gusto presumirles que tenemos aquí a este grupo de jóvenes talentosos, a estos dos grupos de mujeres y de hombres, de niñas, de niños, que están apostando del 100% al deporte. Y me refiero a las escarabuzas, a los jinetes, y obviamente al Atlético Sayula, para quienes pido un fuerte aplauso. En estas instalaciones que hoy estamos entregando, además de que van a ser para toda la comunidad, sin costo alguno, aquí van a entrenar y tienen su espacio para que puedan seguir preparándose. Nuestros amigos de la cuarta y la quinta división profesional, que son nuestro equipo, nuestros equipos de fútbol, de Atlético Sayula, y las escarabuzas y los jinetes seguirán también aquí preparándose para las disciplinas que les conciernen. Entonces, agradecerles sinceramente el apoyo de todas y de todos ustedes y decirles que nosotros quedamos siempre muy a la orden para seguir trabajando por y para Sayula. Muchas gracias.